Gratín de huevos y patatas con atún. Pelamos y cortamos las patatas en rodajas. Las colocamos en un cuenco. Y agregamos un vaso de agua. Las cocinamos en el microondas durante 15 minutos. Y las reservamos. Cortamos por la mitad 5 o 6 huevos hervidos. Los colocamos en un cuenco. Y ponemos por encima las patatas. Cortamos por la mitad 5 o 6 huevos hervidos. Cortamos por la mitad 5 o 6 huevos hervidos. Distribuimos el atún por las patatas y los huevos. Incorporamos. Incorporamos bechamel sobre la mezcla. Si no queremos incorporar bechamel, podemos saltarnos este paso e ir directamente a agregar el queso rallado. Y agregamos queso rallado. Lo llevamos al horno y lo gratinamos durante 15 minutos. Hasta que la parte superior esté dorada y burbujeante. Lo retiramos del horno y lo dejamos reposar unos minutos. Lo servimos caliente. Buen provecho. Buen provecho.